Decidí la droga de encima y yo le pide mi amor a ser que no Pero me se lo ve a mi ya que barro Ya me tiró el guayacán, el hijo va a despedir el coche de prisa Y saque todo lo que te cae del pantalón No me ha que punte ni a la niña, de otro policía va a tocar pa' pasión Y me vacío a un bolsillo, y sola me hablo bendito, con esta vez carnaval Y los ojos colorados, le dije vengo cansado, y ya aquí todo está ya Que quedaré lo nada más, que quedaré lo nada más Y no ahora, que disfrutar, y el bono a ser que me goza Y el carnal, salí con mi chivinosa Y morocó, y cantar la mi ciudad Y acabó, ciego de cantar por plena Y pensando en otra vera Padre mi cance lo crece, Padre mi cance lo crece ¡Mierda! ¡Gracias! Gracias.